Estas son las cenizas del abuelo y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Me voy Larín, ahí haces oficio ¡Ya se fue! Pobre loco No, mamá ¿Y eso? Cancún, mamá, estamos en Cancún Pero qué buena vista Niños, este es el hotel donde nos vamos a quedar Aquella es tu cama, Junior ¡Uy, qué buena cama! ¡Uy, la otra cama! ¡Ey, Larín! ¿Y si te enterramos? ¿Ya está el hoyo? ¡Ey, sí, vamos! ¡Listo! ¡Ey, pero así no! Ahora, vámonos ¡Sáquenme de aquí, cabrón! Es que yo también me quiero bañar ¡Ey, Junior, vámonos para el hotel que ya es tarde! ¡No, mamá, no! ¡Por favor, yo quiero seguirme bañando! ¡Pero yo me quería seguir bañando! ¡No, nada de eso! ¡A dormir! Otra vez me dejan aquí enterrado Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre, ya vine! ¡Uy! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo! ¡Me encantó! ¡¿Y eso?! ¡Junior! ¿Qué haces aquí? ¡Con razón, papá! Te desapareces una semana y decir que haciendo un invento ¡Está verdad! ¡Junior, Junior! Toma, mira Anda a comprarte un caramelo ¡No! ¡El dinero no va a solventarse! ¡Me encanta la rocina que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? ¡Ahorita le voy a llamar a mi mamá! ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! ¡Acabo de encontrar a mi papá ha sido infiel con la mamá de cachetes! ¡¿Cómo?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto va a tener un muy mal! ¡Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta! ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para cáncer con la mierda! ¡Ay, además, sos hombre, vos! Bueno, 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 paren, paren, paren de pelear ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! ¿Y si con otro pasas el rato? Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? ¡No, no, no, no! ¡No, cachetes! ¡No he venido aquí de por gusto! ¡Dame, Junior! ¡No, anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! ¡Te voy a hacer una chamollada de mango! Partimos el mango Y para hacer la chamollada necesitamos Hielo, mango, azúcar, limón y licuamos Luego decoramos el vaso Mango licuado, mango picado Tajín, chamoy, mango licuado, mango picado Tajín, chamoy Luego le ponemos más mango para decorar Le ponemos su pajillita Y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno, te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! De nada, Larín ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior! ¡Agarra uno! ¡Gracias! ¡Qué deliciosa está! ¿Y para dónde vas, Junior? ¡Para Perú! ¡A Machu Picchu! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Larín, vámonos en ese tren! ¡En este tren nos vamos directito para Machu Picchu! ¡Ey, sí! ¡Larín, llegamos a Machu Picchu! ¡Sí, Junior, llegamos! ¡Ey, qué bonito está Machu Picchu! ¡Ey, qué bonito está Chichi! ¡Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos piedra! ¡Ay, no! Yo todavía le dije que se echar al repelente ¡Rápido, Chol, tómese esta pastilla! ¡Rápido, le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol, métase el pabellón! ¡Métase! ¡Métase! ¡Y le voy a dejar por un momento de sacarme los dedos! ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah, por malcriado ya sé que le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego Ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¡Niño, llegó el pedido de Amazon! ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! ¡Para poner el papel higiénico! Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito ¡Uy! ¿Y esa maúlla por qué le duele? Y a mí me vino mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron los aritos de putifly ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Estos dos locos como siempre! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ay, esos niños otra vez! ¡Ey, Larín, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¡Me las comiste! ¡Sí! ¡Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago! ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay, me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes. ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor. ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde. ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá. ¡Las llaves! ¡Ey, minifamilia! ¡Jugamos a las escondidas! ¡Sí! ¡Vaya, escóndanse! ¡Vamos! Bueno, aquí voy. Bueno, no están aquí. Ni aquí. Ni aquí. Ni aquí. Aquí tampoco. Ni aquí. Ni aquí. ¡Ey, vayan a ver el video completo de las escondidas que ya está disponible en mi canal! ¿Y este? ¡Sí, han prestado estas botellas aquí en la mesa y han buscado dónde ponerlas! ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? ¿Y podemos poner este otro aquí? ¿Y este por acá? ¡Sí o sí estas otras dos por acá! ¿Y este otro que me la cuida en la carretilla? ¿Y por último este para que pongas tus candelitas? ¿Y dónde vistes esos adornos? ¡Ah, las vi en internet y las recreé! ¡Gens, así como va al rato me hace un pajarito de hierro! ¡Tarín, tirémonos en este tónel con el inflable! ¡Ah, está bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del tónel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acúrate! ¡Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah, agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! Karim, tirémonos en este cónel con el inflable. ¡Basta bien! Yo te espero al otro lado. ¡Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final de túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior! ¡Agará! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá! ¡Pero no te pongas así! ¡Junior! ¡Te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior! ¡Te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! ¡Y otra vez vos, Junior! ¡Te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¡Decime! ¿Para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad, pues! ¡Más te vale, Caca Verde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Dejá ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien, pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar carta! ¡Gané! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Mi mamá, ¿qué está haciendo? ¡Está meditando! ¡Gierra! ¡Fuego! ¡Gierro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! ¡Es que me alteraste un poquito! ¡Siempre tenés que tocar antes de entrar! ¿Quién se alteró un poquito, dices? ¡Yo creo que exageró! ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! Somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este, en nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? ¡Ah! ¡No! ¡Claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡Yo jamás compré algo sin consultarte! ¡Eira! ¿Dónde sacaste la plata? ¡Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! ¡Eran los ahorros para la universidad de Max! ¿Qué? ¡Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad! ¡Está bien! ¡Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¡Dijo, streamer! ¡Mi hijo será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día! ¡Claro que no! ¡No deberían aprender a mí! ¡Yo no tengo secretos! Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡No, José! ¡Solo fue una vez, te lo juro! ¿Es tú el que me roba los chuculates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Se va a llamar Douglas, como yo. Pero señor, ¿cómo se va a llamar Douglas si es una niña? Bueno, Douglas... ¡Ah, claro! Douglas, por supuesto. ¡Del mar! ¡Del mar, claro! ¿Cómo puede faltar el del mar? ¿Bulda original, cierto? Sí. ¡Claro! Bueno, claro. Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve el día uno, intentando comerme esto, sin que me entrenar cabas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí, pero hoy me veo más fuerte. No, no me veo más fuerte, mierda. Tres, dos, uno. ¿Bien? ¡Hostia! Vale, lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. Visto el apoyo del día uno, me veo la obligación de hacer un día dos. Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Una vez un hombre dijo que el miedo está en la mente. Es que la puedo estragar. La voy a estragar. No se está mal. Hay que pensar que no está malo. Cada día mejor. ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reaccionad! ¡Reaccionad! ¡Junior! ¡Reaccionad! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¡Una broma! ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacero de brasa mismo! ¡Bromiemos! Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor. Los móviles en silencio. Eh, profe. Ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si es el mío! ¿Dónde está? ¡Madre, tú! ¡Qué temazo! ¡Ya ves! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Todo lo justo! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. ¡Diga! ¡Sí, hermano! ¿Y por qué el nocturso este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? ¡Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Oh! ¡Lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no! ¡Ahora te llamo! ¡Paula, apunta a quien habla en la pizarra! Comprar un coche en las películas... ¿Iras esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, ese no me lo pierdo por nada. ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche. ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena. Sí, ese es fascinante. Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre, que como ya sabéis, es millonario. Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta. Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario, tú nunca podrías tener uno como estos. Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? ¡Ah, pues claro! ¡Venga, vamos! Será divertido. Comprar un coche en la vida real... ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi, qué, qué! ¿Me compras este coche? Mira, cómo mola. ¡Ay, cuánto cuesta! ¡3,50! ¡Uf, muy caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Que lo dejes! ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo coco! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! ¡No, no quiero! Porque no me quería dar. ¡No, hijo! ¡Agárralo! ¡Discúlpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¡Tenemos partidazos entre el Al-Nazar versus el Inter de Miami! ¡Vamos! ¡Se está decidiendo quién va a mover el balón primero! ¡Sí! ¡Mi estrategia es fácil! ¡Tres defensas y un delantero! ¡Sí! ¡Y así arranca el 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡A huevo! ¡Y empieza el Inter de Miami con una mega jugada! ¡Dejando jugadores del Al-Nazar botado! ¡Acercándose a la mega! ¡Vamos perdiendo! ¡Voy a tener que hacer una jugada nunca antes vista! ¡Larín Jr. parece que lleva el balón pegado en el pie! ¡Se quita uno! ¡Se quita otro! ¡Le amaga el arquero y... ¡Gol! ¡Ese no vale! Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener. ¡Déjemelo a mí! ¡Como que roja algo y... ¡Se arrojan las vellas! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Junior! ¡Vamos a la casa de Fede! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Hay frío! ¡Junior! ¡Chicos! ¡Mi casa es su casa! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¿No sienten un olor raro acá en la casa? ¡Sí, tenés razón! ¡Huele raro! ¡Alguien tiene caca en los zapatos! Yo no tengo. ¡Y yo tampoco tengo! ¡Yo no soy! ¡Vos sos, Junior! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Cola de la... ¡Mira cómo me dejó la cortina este hijo de... ¡Lo siento, Fede! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo. ¿Me vas a castigar? No. ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita, que no estaba de mamá y ahora está de Larín Junior! ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! ¡No, Junior, espérate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya, entra! ¡Delen más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Este niño ya me ensució al asiento del carro! ¡Ay, no! ¡La abuela descuidada ya botó el jugo! Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui. No sé quién. Pues hay como cinco, seis. ¿Quién fue? ¿Entonces quién fue? Pues yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Entonces, échale el culpo. Vamos pa' la playa. Pa' curarte la lima. Cierra tu talla. Abre la... ¿Y esto qué, Junior? ¿Cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua, Junior? ¡Mamá, te lo puedo explicar! Ahoritita mismo te lleva esta agua para la casa y la rega en el pasto de las vacas. ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua. Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto. Y por último, quiero que me lave la pila de las vacas. Y ustedes también, no desperdicien el agua. Hay que cuidarla. ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco. Le voy a ir a pedir. ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! ¡Quizás fui muy dura con él! Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! ¡No, no quiero! Porque no me quería dar. ¡No, hijo! ¡Agárralo! ¡Disculpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¡Larín, vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá. Y yo te voy a avisar para que me eches el agua. ¡Sí, dale! Yo te echo el agua. ¡Dale, dale! ¡Echala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua. ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo! ¡Me avisas! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡Pero por qué no le cae agua! ¡Ey! ¿Quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! ¡Mamá! ¿Y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Narín! ¿Qué pasó mamá? ¡Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo! ¡Aquí está mamá! ¡Pero y eso qué es! ¡Una lavadora! ¡O que acaso miras que nos alcanza para una nueva! ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a contar cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Bueno no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey! ¡Allamame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Último momento! Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡Cuánto es esto! ¡No, no! ¡Para yo no hombre! ¡Responda todo lo que se le pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! Está bien Lo enterré en mi casa ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Ya viene que acabe! ¡Tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¡Ugh! ¿Y qué te pasa? ¡Nada mamá! ¡Ay, nene! ¡Pero vos no te lavas los dientes! ¡Pero doctor! ¡Tú tampoco te lavas los dientes! Bueno, a ver, abrí bien grande ¡A ver, a ver! ¡Pero doctor! ¿Para qué es esa llave? ¿Esto? ¡Es la llave inglesa! ¡Hola, mi amigo! ¡Creo que vamos a tener que extirpar esa mu... ¡Ay, nene! ¡Nene! ¡No lloren! ¡Te doy un caramelito! ¡Ahora! ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡Tranquilo! ¡Vamos a jugar un juego! De esto no le contamos nada a nuestros papitos ¡Dale! ¡Es un juego muy divertido! Bueno, voy a extirpar la muela que te quedó ahí que no te la limpiaste ¡A dos, tres! ¡Aaah! ¡Tranquilo! ¡Ay, era la otra, nene! Bueno, eso fue todo Gracias por venir a colote de cepillarte bien ¡Más a los dos! ¿Eh? Es que no tengo dientes Ah, no tenés dientes Y bueno, mi amor, te hubieras cepillado bien ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me apagó Un momento que se me apagó la... La... ...porque se peleó con su novio el Fer ¡Oh, el Fer! Ni por nada del mundo mencione su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata ¡Te dije que no digas nada con la palabra Fer! ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer... ¡Ah, te exagerá! ¡Mimítalo! ¡O la cosa se pondrá fea! ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer... ¡Lucy Bolseta! ¡La Lucy Bolseta! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos la película ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston ¿Qué? Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que aferr... Afeitarte, afeitarte, porque tenes un bigotote ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria ¡Están todos los juegos en oferta! ¡Fer! ¡Faaaa! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo! ¡Tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre ¡Te extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías Si Maxito entra por esa puerta en este momento? ¡Ay, pues le llenaría la carita de besitos! Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto El pantalón hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Mi Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas?! ¡¿Dónde estabas?! ¡¿Dónde estabas?! ¡¿Dónde estabas?! ¡Dónde estabas?! ¡Dónde estabas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte ¡Estoy despierto! ¡Estabas! ¡Arriba campeón! ¡Que son las ocho! ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡No, gracias! ¡Jáme dormíanate! ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, vela Soy la directora ¡Va a cagarte! ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? ¡Va a cagarte! Unitarles que su hijo es el peor estudiante de este colegio ¡Mejor! Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor ¡Tanto escándalo por un peine! ¡Ah, lo que yo digo! Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos También lavó el piso y escribió con mirada en las paredes ¡Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá! Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje ¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo! ¡Che, pa' que me escuchan, pues! ¡Abrazó! ¡Abrazó el maestro de inglés! ¿Por qué no lo dejó ir al baño? ¡Malsito queda su... ¡Bandacido, por Diosito! ¡Ya hago este vídeo porque no pude comunicarme con ustedes! ¡Que este niño está mal de la tristeza y no queremos que venga al colegio por dos meses! ¡No sabía que estabas tan mal, hijo! ¡Le enseñaré el vídeo a tu madre! ¡No, prate! ¡Escuchá lo que sigues! ¡Posata, este vídeo no puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia! ¡No, todo menos eso, hijo! ¡Duerme! ¡Tengo que montarme un hot dog el otro día! ¿Ustedes saben que a la falta se le hizo aguacata acá? ¡Ay, la pocha la verdad! No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina Yo dije no... Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes Me meto a internet, ¡pup! Una canción nueva todos los días, horrible Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo, Iris Once canciones nuevas Otro influencer más que se cree cantante Yo ya no lo... ¡Fanática de los realities! ¡Tres mil pesos les salió la cuenta del... ¡¡Bueno, barca! ¡Todo el día hablando, boludo! ¡Todo el día! ¡Te quedo visto un loro, boludo! ¡Dejate de joder! ¡Chalaron a todo el tiempo hablando! No, yo tuve que llamar a la compañía ¡Ay, mira, una jirafa! Un jirafa, mira las pelotas que tiene Me siento como un animal, me está mirando todo ¡Ay, mira, una manta raya! ¡Ay, ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿De qué es la leche? ¡Ay, mi carruaje! ¡Pero! Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo, Iris ¡Ay! No es tan burro para escucharlo ¡Aaah! Jugaremos, muévete, luz verde Cuando atascas el retrete de tu casa ¡Mamá! ¿Qué? ¡Que el bata no se quiere llevar el zurullo! Javier, ¿qué dices? ¡Ven, corre! Oye, le da a este niño A ver, Javier ¿Qué dices de no se quede un zurullo? ¿El chorizo que se queda ahí flotando Y no traga el mate? ¿Qué? A ver ¡Ay, por favor, Javier! ¡Qué peste! Sí, bueno, es que hoy he comido Almóndigas picantes Bueno, a ver Voy a llamar al fontanero A ver si arregla eso que has preparado ahí ¡Hola! ¿Fontanería Paco? Javier, ya está aquí el fontanero ¡Vete a abrir la puerta! ¡Voy! ¿Se te ha roto el retrete? Niños de antes, cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento Tres Uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora, cuando no quieren comer ¿Esto qué es una broma? Me está vacilando, ¿no? No, es puré ¡Puré! ¿Pureta, joven? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema Te lo vas a comer tú Raúl, por favor Por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues, venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí Pues mira, tres Ah, y tres, pues mira Tres del revés Y yo no me voy a París Ay, qué bueno, pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Iris se llama Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate ¿Qué es eso, boludo? ¡Ay! ¡Este, boludo! Menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quiero, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así To flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo With me, Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí To' los flamas Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo ¡Va, Rulo, es tronco un cinema, tronca! Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Nadie corta de esta esquina Hello How are you? No te entiendo una mierda ¡Ay, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la luz le va a salir carísimo Ay, mira, tres pesos Que lindo Pero te dije que son dólares, pelotudo Tres dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la piz ¿Qué olor a mierda? Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta ¡Mira, estoy en una pantalla! ¿A dónde? Allá Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca ¡Ay, eso es una biblioteca! ¿Qué hay adentro? Libros pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra ¡Ah! No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me quito manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá ¡Aguas! No quiero aguas, gracias Mira, Mati, ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! ¿Quién tiene la pelota al aire? ¿Quién tiene más culo? ¿Yo o él? Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rejimos de acá, rejimos de acá Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura ¡Ay, amor, llegaste! ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llaman tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Sabes algo de pe aquí? Cuando te veas te daré una paliza Maldito Maxito, pita chiquito Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Si, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano Solo dos unos boludos ¡A mamá! Sacha, se quedó con vos, ¿no? No, seguro se quedó con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un surete extraño ¿Te puedes saber dónde está vos? ¿Ana al baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes ¡Dáelo para que vea que no miento! Sí, estuvo conmigo Jugamos videojuegos toda la noche ¿Qué es el juego de este juego? Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo matió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Velo tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, se puestó al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué de familia y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? Tal vez podrían sin ser a su hija Y no lo eres Alba Ardulero Y por ti, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomago Ay, está ya lo suyo, tío, jueva mi cena Esto solo es aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni pa' hacer la cena A mí me rapio, feo Vamos, hija, me voy de aquí Ni moca, te vengas que harías preñada vuelta Maxito sincero, al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película india Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Cara de preocupación, idiota Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No, ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? La película mala, la película sobrete Esta película más mala que un sobrete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para eso son las puertas, maldito flojo Yo que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se la mientras yo viva Y también son para cerrarse No es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te estás poniendo como golpean al malo Qué buena está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la pal de tan cinco de mames ¿Apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! ¿Pero dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre Te puedo chupar la sangre ¿Qué? La sangre Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? Y volví el otro día como que... No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió como que no me entendí Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza, vení, yo te invito ¿Me he prestado dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis, llevémonos las... ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa... ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Pará Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Esperá, hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, dejá de joder No, no, pero mirá para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.700 fotos Se está colando y se quiere colar en el sote No puedo pasar No, no, mami, es que es la estatua Bueno, si lo es, supongo que solo la tengo que ver, ¿no? Bueno, me quedaré aquí a esperar a que alguien suba A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, Melucet es un niño malcriado Maleducado Mal formado Mal nacido Mal parido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? Que te vaya Uh, malditos envidiosos De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué hay eso, Maxito? ¿Qué dices? Ayuda, la directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar a él ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? En los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, usted que le sabe al inglés Me ayuda con la tarea por fin ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? ¿Ares toda una bilingüe? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? Oh, my God Oh, my God, daddy, hit me Yeah, oh, yeah, baby ¿Pero qué carajo? Hit me, strong, yeah Y así gritaba Maxito, yo anoche me quería dormir en lo de tu tía Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? Oh, daddy Oh, my God, yeah, baby, yeah ¡Súpame las patrices! ¡Basta, Maxito, por Dios, basta! Son malas vos No me querías enseñar el inglés Que no era yo, te estoy diciendo que no era yo ¡No era yo! Y entonces, ¿por qué gritaba? I'm your mommy, I'm your mommy Y yo le grité You are my mommy Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ay, estás, hijo de puta! ¡Le quemó la porca! ¡Ya te llevan en inglés! ¡Aaah! 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 ¡Ey, aquí están! Nos estábamos esperando ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Ey, que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Ey, paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Maxito, ojalá Para nosotros, 45 hamburguesas Triple, con triple queso cheddar Bacon y barbacoa Con 3 cocas 3 litros y depotre 58 kilos de helado Muy bien, mi amor ¿Qué quieres comer? ¿Cómo es que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? ¡No! ¡Deja este plato ahí! ¡No me tienes con los platos de nuevo! ¡No! ¡Vámonos a la mierda! Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir ¡Hoy me voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido! Pero, mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien ¿O te ha pasado algo con la de gentud aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá, que no ¡Ay, Dios mío! ¡Es un drogadicto de mierda! ¡Joaquín, vire tú algo! Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Es que entre todos Vais a acabar conmigo ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira Este Este es el único que me entiende No Valentín, no Si contigo no va la cosa Doctor, dígame ¿Cómo está mi papá? Vino en cuanto me enteré Señora Yamilet Su papá ya no está con nosotros ¿Ya va? ¿Qué? Ay, doctor ¿Qué pasó? Ya, ya, espérese No está con nosotros ahorita Porque está en otro hospital Ay, doctor Me asustó Menos mal Ya me iba a dar un infarto Está en otro hospital Pero muerto ¿Ya va? ¿Qué? Aula, vas a flipar Con la merienda Que te he hecho He estado toda la tarde Preparándola Mira ¡Pum! Tostadas de nocilla Cookies and cream ¡Ah! ¡Ahí va, Kari! Me flipan Juraba que me flipan ¡Au! Que miras tanto mirar No, no, nada Es que te has manchado Un poco aquí Ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá Ay, hijo ¿Dónde? Espera, espera Que te ayudo a quitártelo Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé Un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables mi alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier, los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, un golazo Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo these dogs Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué los zapatos Ay, pero pica Sí, son picantes Ay, boludo, pero ustedes Le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Dios, a viejas te creen muy superior! ¡Rin, rin! Mónica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo Ah, el rulo Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara No es cierto, siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana ¡Aguérramelo, banana! ¿Qué es, vieja concha seca? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja co** mugrosa Y culo defectuosa Ay, se paró la música No, te juro que la verdad Que después de haber visto la sociedad a la nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba Ay, no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar La verdad, para vivir acá por no Cruza, 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 cruza Fuente la mujer, mide 170 metros Y si me voy a hacer una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Hoy se van a agrupar de a dos Para un trabajo práctico Uy, yo Haciendo lúo Pero se van a emparejar con alguien A quien no conozcan No puede ser, bro, ¿qué hacemos? Ten un plan, seguime la corriente Lo voy a hipnotizar Para que se olvide quiénes somos Maxito, ¿qué traes ahí? Tú no sabes quién soy Ni quién eres Ni quiénes son Allí funcionó ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes que hacen en mi casa? ¿Arvecina o la chinda? ¿Dónde está mi mamá? Todos los idiotas miraron el reloj Maldió sal con el profe Ey, tú, ¿puedes ayudarnos? Estamos perdidos ¿Qué? Claro que puedo ¡Ah, profesor! ¿Qué es esto? Están malas sin ganas De verdad somos todos los esclavos Callate y traeme un whisky Con un cubito de hielo, por favor Maxito Ah, de retona Llegó justo para el whisky Pásele Ay, mira una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa ¡Hija! Mira qué lindo, va una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quede sin espacio Ay, para que borro estas fotos de Lord Ay, mira, boludo, tu familia Y acá qué pronga hay Cuando pides comida por teléfono No lo cogen ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Joder, macho, ¿qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Sí! ¡Hola! Quería hacer un pedido para traer a casa Sí, espera un momentito que no te he oído Rafael, bajó un poquito la música Que no he oído al cliente Sí, dime Sí, quiero hacer un pedido para traer a casa ¿Que quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa yo te lo puedo hacer ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! Vale, perdón, es que no te escucho Rafael, la música es un copo Perdona, tío, que no te escucho A ver, comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza cuatro quesos ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso Pizza de jamón con queso ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón ¡Con mucho queso! ¡¿Qué no?! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¿A ver, tronco, que me estás vacilando o qué? Que no, macho, lo que pasa es que no te enteras ¡Aaah! Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Aaah! Mira, ya no quiero nada ¡Eh! ¿Sabes lo que digas a uno de sus niños, Maxito? ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano, mira? Maxito, estoy entrevistando a la niñera Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga ¿Sí? Adiós Seguro le asustó a los poquitos que le pagas Le pago 100 dólares la hora Pues no, me lo amé y yo me sé cuidar mejor que nadie Esto maltrato a los Maxitos ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha Amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro, venga, es por aquí El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas Así, como todos los niños Ayúdame, por favor, date a la señora, no a mi madre Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos No, no le creas ¡Cállate, estúpida! El niño Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado ¡Cállate, estúpida! Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a su víctima Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hola, ¿cómo estás? No entiendo Pero... No entiendo ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York Y me compré esta cartera Steve McVen 300 dólares 300 dólares Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos Mati, ven, te íbamos en taxi Ah, pero acá son... son rosas Ah, porque allá son yellow Son yellow, todos yellow Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país straight es más grande El país straight es más grande Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés Porque yo tengo un inglés británico ¿Qué hablas? ¿Qué tocas, pelotudo? Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? Es re fácil, yo me como las dos ¡No! Minas no egoísta Tánse una pa' mí y una pa' ustedes ¡Que no! ¡No! De todo me dicen que no Si quiero comerme todo es no Si quiero besarme a mi prima es no Si le hago un hijo a la profe Y queremos formar una familia juntos En una cabaña frente al mar Dicen que no ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor Gracias, cariño Ahora ustedes Mitad para mí y mitad para el adoptado Adoptado tal vez, pero tú pido nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía A ver, dame eso ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía ¡Ahí viene la catagota! ¡Ahí entonces! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¿A dónde? Toma, tranquilo, yo tengo la tuya La próxima les hago una sopa Pero hacen 40 grados, amor ¡Así queda más rica! ¡Sengo hambre! ¡Sengo hambre! Pssst, pssst, pssst ¡Cincuenta! Yo misma me pinté el pelo, chaman Yo misma me lo pinté porque estaba muy caro en la peluquería ¿Ves cómo me quedó? Yo quería amarillo pero me quedó naranja Menos mal que yo sí pagué, chaman Me quedó el color que quería Amarillo pollito Soy influencer Menos mal, no me he hecho Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya no hay ¿Se alcanza? ¡Ay! ¡Me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ya me estás lleno! ¡Ay, ay, ay, amor, hola! Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental ¿Seguro? Eso se ve feo ¡Ay! ¡Está bien que es re feo! Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Va, cómete la bu... ¡Ahhh! ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor! ¿Por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te habla a ti, idiota, es mi novia ¡Ay, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor No te molesta, ¿no? No, claro que no Pasa, Maxito Gracias, Sofi Estaré en la cocina Me llamo Carla ¿Y quién es Sofi? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí, sí? Para que no hagan cochinada Al menos podemos cambiar de lugar ¿Cuál no cambiamos? Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda ¡Ay, ok! De cucharita Aleta, apaga la luz ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Fue un losito! Cuando tu padre te ayude a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quiere? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oye, que ya voy, tío! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier Siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro No sé Cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo Tres por cuatro, veinte Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... ¡Once! 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 Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¡Pintar! Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo, ¡espea! ¡Puede! ¡Puede! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada Pero ya pasaron dos semanas ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos ¿Llamaré de nuevo? ¿Tal vez ya apareció? No, basta, dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías Si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño Y ahora mientras tanto El pantalón hasta acá desborda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? De vacaciones ¿Dónde estabas? De vacaciones ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto Estabas Vamos, cariño, date prisa ¿Qué pasa? Señora, voy a tener que revisar el bolso No, no, por favor, no lo revise ¿Crees que soy una ladrona? No, señora, es para que pueda pasar Y no haga el... ¡Wii, wii, wii, wii! Está bien, pero que sea rápido, ¿eh? No sé por qué se activa la alarma Si solo traigo lo normal Como cremas para la piel O una copa por si sale un vinito Y yo... Platos por si hay carnita asada Y, oh, miren Aquí está la carnita asada Está cruda Un taladro Pues una nunca sabe Cuándo tiene que agujerear la pared Para colgar un cuadro Y hablando de cuadro Aquí tengo uno de mis hijos queridos Mira, señora, señora, por favor Solo saque lo que tenga metal, ¿ok? Ah, sí, claro Traigo un teclado Por si salen unas cumbias Un robot asesino Un fusible M-16 Granadas Una espada legendaria De un niño taco ¡Wii, wii, 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 wii ¡Espantejo maleducado! ¿Sabes qué, señora? Váyase, solo váyase ¡Ah! Hombre muertado ¡No, robot malo! Ay, bueno, me lo llevo al hombre también ¿Para qué es lo que te? Tu padre tiene fetiches naros, cariño ¡Ya, mate, que maldito! ¿Qué eres ahí? ¿Qué suena con los angelitos? Señora, no me va a dar un beso ¡Cállate, pervertido asqueroso! Ey, ¿a qué hora es el desayuno tu mami? A las nueve Ok, entonces la alarma a las cinco Anto un nalga, brinco, brinco Y por las dos a cinco y veinte Un huevo entre tus dientes A las cinco y cuarenta Mamá la con menta ¿Quieres callar? Te estoy poniendo menta Digo, o alarma Tu culo con sarna Y solo tienes que poner una a las ocho y treinta ¡Sí, loco, me pierdo el desayuno! Ok, ya, quiero dormir Una a las seis, seis y veinte Seis cuarenta Estás poniendo la alarma resolviendo ecuaciones ¿No era que tú querías dormir? Ah, ya está, dormía Unas horas más tarde ¡Quieres cabrón ahí se despierta! ¡Miquel! ¡Quieres volver a volver a quererte volver a tenerte cerca de Miquel! ¡Quieres volver a volver a quererte volver a tenerte cerca de Miquel! ¡Quieres volver a volver a quererte volver a tenerte cerca de Miquel! Cuando copias en un examen ¿Cuánto era tres por cuatro? No me acuerdo Ya sé, voy a copiarme de mi compañero Sí Dos más cuatro, un cinco por seis ¡Qué difícil es esto! ¡Eh, que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No, no, no ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar un gritito más ¡Os vais los dos fuera! ¡Perdón! ¿Cuánto es cinco más cinco? ¡Dame mi examen que nos van a pillar! ¡Ah, cinco más cinco, eso es siete! ¡Que no te copies! ¡Es un momento! ¡Ya casi lo tengo, un momento! ¡Pero! ¡Alguien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuéntame... ¡Uy! ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? ¡Ah! 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 ¡Ah!